Bueno, la gente que está aquí no se escucha entonces. Buenas noches a toda la comunidad universitaria. El Tribunal Electoral Universitario está muy complacido de este proceso electoral que ya está concluyendo. Por eso, agradecemos a todas las personas, funcionarias, electores y estudiantes que participaron de esta votación. Y agradecemos también a los delegados de los centros universitarios y a las juntas receptoras de votos de los centros y de la sede central que nos colaboraron en este día. Este es un dato preliminar que vamos a entregar en este momento. Principalmente, yo voy a dar el dato de la sede central, de lo que son mesas, sector profesional, sector administrativo y sector jornada especial. Para luego, el secretario del Tribunal, Diego Morales, va a dar un resultado preliminar también de el acta de cierre de los centros universitarios que pudieron enviarnos vía correo electrónico esas actas. Indicarles también que tenemos que tomar en cuenta lo que es el peso electoral, ¿verdad?, de cada uno de los sectores y también lo que son mesas únicas. Entonces, por eso decimos que apenas es un resultado preliminar. En el sector profesional, la señora Marlen Víquez Salazar, 148 votos. Rosa Vindas Chávez obtuvo 4 votos. Luis Guillermo Carpio obtuvo 230 votos. Blanco 0, nulos 10. Sector administrativo, señora Marlen Víquez Salazar, 91 votos. Señora Rosa Vindas Chávez, 4 votos. Señor Luis Guillermo Carpio, 209 votos. Blancos 2, nulos 2. Señora Jornada Especial, tutores. Marlen Víquez Salazar, 49 votos. Rosa Vindas Chávez, 8 votos. Luis Guillermo Carpio, 54 votos. Blanco 0, nulos 4. Voy a pasarle el micrófono entonces a mi compañero Diego para que él dé el informe de los centros universitarios. Gracias. Bueno, los resultados preliminares de los centros universitarios no son de todos, pero tenemos algunos. Entonces, por acá, la mesa a nivel de centros universitarios, la 01, los datos que yo vaya a decir son los votos que se escrutaron. Entonces, por lo tanto, cuando no se diga nada de algún sector es porque o no tenía inscritos en el padrón o son mesa única. Entonces, para tenerlo en consideración, se lo voy a decir los votos recibidos. Nuevamente, la mesa 01, sector administrativo. La señora Marlen Víquez Salazar, 3 votos. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 12. Luego, el sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 25. La señora Rosa María Vindas Chávez, 3. Y el señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 25. La mesa 03. En el sector profesional, la señora Marlen Víquez Salazar, 1. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 4. En el sector administrativo, la señora Marlen Víquez Salazar, 2. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 8. En el sector estudiantil, la señora Marlen Víquez Salazar, 9. La señora Rosa María Vindas Chávez, 6. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 16. La mesa 4. Sector profesional, la señora Marlen Víquez Salazar, 3. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 4. Sector administrativo, la señora Marlen Víquez Salazar, 1. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 6. Sector jornada especial, la señora Marlen Víquez Salazar, 0. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 4. Sector estudiantil, la señora Marlen Víquez Salazar, 1. La señora Rosa María Vindas Chávez, 7. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 12. La mesa 5. Sector administrativo, la señora Marlen Víquez Salazar, 4. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 1. Sector estudiantil, la señora Marlen Víquez Salazar, 5. La señora Rosa María Vindas Chávez, 1. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 7. La mesa número 6. Sector administrativo, la señora Marlen Víquez Salazar, 0. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 9. En el sector estudiantil, la señora Marlen Víquez Salazar, 5. La señora Rosa María Vindas Chávez, 8. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 15. La mesa número 7. Sector administrativo, la señora Marlen Víquez Salazar, 1. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 7. Sector estudiantil, la señora Marlen Víquez Salazar, 11. La señora Rosa María Vindas Chávez, 2. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 7. Mesa número 8. Sector administrativo, la señora Marlen Víquez Salazar, 2. La señora Rosa María Vindas Chávez, 1. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 4. Sector estudiantil, la señora Marlen Víquez Salazar, 6. La señora Rosa María Vindas Chávez, 9. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 16. Mesa número 9. Sector estudiantil, la señora Marlen Víquez Salazar, 1. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 7. Sector estudiantil, la señora Marlen Víquez Salazar, 1. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 5. Sector estudiantil, la señora Marlen Víquez Salazar, 7. La señora Rosa María Vindas Chávez, 8. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 11. Mesa 11. Sector estudiantil, la señora Marlen Víquez Salazar, 10. La señora Rosa María Vindas Chávez, 1. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 11. Mesa 12. La mesa 12, aquí tenemos, bueno, un total de votos obtenidos, fue lo que nos reportaron. Entonces, sin distingo del sector. La señora Marlen Víquez Salazar, 11. La señora Rosa María Vindas Chávez, 4. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 13. Nuevamente, esta mesa no reportó un distingo de sectores, fue un total de votos. La mesa número 13. Sector administrativo. La señora Marlen Víquez Salazar, 3. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 3. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 11. La señora Rosa María Vindas Chávez, 9. Perdón, corrijo. La señora Rosa María Vindas Chávez, 6. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 9. Mesa 14. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 2. La señora Rosa María Vindas Chávez, 1. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 4. Mesa 16. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 7. La señora Rosa María Vindas Chávez, 2. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 12. Mesa 17. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 1. La señora Rosa María Vindas Chávez, 6. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 8. Mesa 18. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 4. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 12. Mesa número 20. Sector administrativo. La señora Marlen Víquez Salazar, 2. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 3. Sector jornada especial. La señora Marlen Víquez Salazar, 2. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 2. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 2. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 12. Mesa número 21. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 0. La señora Rosa María Vindas Chávez, 1. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 10. Mesa número 23. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 0. La señora Rosa María Vindas Chávez, 1. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 7. Mesa número 24. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 3. La señora Rosa María Vindas Chávez, 1. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 8. La mesa número 25. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 9. La señora Rosa María Vindas Chávez, 8. Perdón. La señora Rosa María Vindas Chávez, 4. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 12. Mesa 26. La mesa 26 no reportó los datos. Mesa 27. Sector administrativo. La señora Marlen Víquez Salazar, 1. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 5. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 4. La señora Rosa María Vindas Chávez, 8. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 15. Mesa 29. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 5. La señora Rosa María Vindas Chávez, 4. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 24. Mesa 34. Mesa 34. Sector profesional. La señora Marlen Víquez Salazar, 1. La señora Rosa María Vindas Chávez, 0. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 6. Sector administrativo. La señora Marlen Víquez Salazar, 3. La señora Rosa María Vindas Chávez, 4. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 6. Sector jornada especial. La señora Marlen Víquez Salazar, 1. La señora Rosa María Vindas Chávez, 2. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 1. Sector estudiantil. La señora Marlen Víquez Salazar, 7. La señora Rosa María Vindas Chávez, 4. El señor Luis Guillermo Carpio, malabasi, 6. la mesa 35 sector estudiantil la señora Marlon Víquez Salazar 1 la señora Rosamaría Vendés Chávez 1 el señor Luis Guillermo Carpe Malavasi 8 mesa 32 sector administrativo la señora Marlon Víquez Salazar 0 la señora Rosamaría Vendés Chávez 0 el señor Luis Guillermo Carpe Malavasi 8 sector estudiantil la señora Marlon Víquez Salazar 3 la señora Rosamaría Vendés Chávez 4 el señor Luis Guillermo Carpe Malavasi 20 mesa 36 sector estudiantil la señora Marlon Víquez Salazar 8 la señora Rosamaría Vendés Chávez 2 el señor Luis Guillermo Carpe Malavasi 1 mesa 42 sector administrativo sector estudiantil la señora Marlon Víquez Salazar 3 la señora Rosamaría Vendés Chávez 0 el señor Luis Guillermo Carpe Malavasi 5 la mesa 43 sector estudiantil la señora Marlon Víquez Salazar 3 la señora Rosamaría Vendés Chávez 2 el señor Luis Guillermo Carpe Malavasi 2 mesa 44 mesa 44 no reportó mesa 45 sector estudiantil la señora Marlon Víquez Salazar 3 la señora Rosamaría Vendés Chávez 2 y el señor Luis Guillermo Carpe Malavasi 1 nuevamente estos son datos preliminares únicamente dimos aquellos datos que no corresponden a la mesa única que se denomina que este tribunal electoral indicó que son cuatro votos o menos no se contabilizaban en los centros universitarios sino que el día de mañana a partir de mañana que van a estar llegando aquí a la sede central los iremos depositando en una caja que se llama mesa única para luego exclutar todos esos votos y ya los resultados finales nuevamente agradecerles agradecer a Onda UNED que se ha quedado hasta esta hora para dar estos datos y poderlos transmitir a todas las personas que nos están viendo por este medio también indicarles que mañana estaremos aquí a partir de las 9 y 30 de la mañana nosotros estamos en una sesión abierta y por lo tanto solamente podemos dejar de sesionar 12 horas estamos a las 9 y 25 entonces mañana a las 9 y 30 estaríamos acá nuevamente para esperar los centros universitarios que vienen de lejos ¿verdad? y seguir contando y verificar también hacer un segundo escrutinio de las papeletas de las mesas del sector profesional administrativo y jornada especial de la sede central muy buenas noches y muchísimas gracias para los próximos 5 años seguí esta transmisión de las elecciones por OndaUned.com o en Facebook y Twitter como OndaUned las elecciones a la rectoría están en OndaUned la UNED decide la UNED decide elecciones a la rectoría 2014 hola 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 bien llegando al final de esta transmisión de OndaUned vamos a escuchar resultados preliminares que ha dado el tribunal electoral de la UNED y este aunque todavía son datos preliminares pues muchos de esos datos favorecen a don Mario Malabaz y a quien tenemos con nosotros para que nos diga bueno primero sus primeras impresiones de estos resultados que son todavía preliminares si en efecto son preliminares sin embargo hemos notado que hay una tendencia que se ha mantenido en todas las mesas tanto en el sector profesional como administrativo y el sector de tutores tutoras de manera que sumado con los centros que ustedes dieron a conocer evidentemente es una tendencia que favorece donde estaríamos ya con cuoro y con un porcentaje que ya sobrepasa el 40% de manera que creemos que tenemos una gran posibilidad una gran alternativa de poder ganar esta contienda electoral Exactamente como lo hemos repetido son resultados preliminares pero si se nota una tendencia que favorece a don Luis Guillermo ¿cuáles son los pasos a seguir ahora que después de que se ha llegado al final de este proceso? Bueno principalmente esperar que el resultado final del respeto al tribunal pero y después de ahí hacer un llamado a la unidad que creo que es lo más importante institucional ya aquí después de esto aunque suena a veces trillado pero guardamos las tendencias electorales y tenemos que empezar a funcionar a trabajar por la UNED estamos ante retos que son trascendentales para la vida universitaria para el país y yo creo principalmente que esa es la labor principal que tenemos que realizar al final de cuentas todos estamos en la misma universidad nos corresponde trabajar para una misma sociedad y todos los datos o las acciones que pudieron haber estado en el pasado pues deben que quedar ahí en el pasado y ahora llamar por una unidad universitaria y esa unidad que usted llama significa reunirse con doña Marlene con doña Rosa en ese sentido soy una persona que siempre ha abogado por la autonomía de pensamiento creo que si en este momento los tres pensamos diferente o teníamos aspiraciones que no coincidíamos no necesariamente tenemos que seguir así todo lo contrario hay que buscar la unidad yo sería el primero en conversar con ellas conversar con sus seguidores y después de ahí nosotros empezar con un plan que tenemos ya marcado de cuál sería el trabajo a seguir en este segundo periodo ¿se siente satisfecho con todo lo que ha sido esta campaña electoral? bueno en realidad la campaña no me ha dado satisfacción no podría decir otra cosa esperaba algo diferente sin embargo creo que tal vez el momento hay que esperar unos días que las aguas regresen a su cauce pero personalmente no tengo ningún problema en reanudar las acciones con quienes corresponda y sobre todo el reactivar los procesos universitarios que es lo que interesa hubiera preferido una campaña diferente sin embargo esa fue la que tuvimos y esta es la que nos está dando los resultados y ahora pues echar por adelante más que todo ¿y el trabajo de su campaña personal? no en realidad yo si me siento muy satisfecho el equipo que estuvo detrás de este servidor que desde un principio manejo la alternativa es un grupo muy grande en realidad son más de 20 30 personas donde hay grupos de estrategia hay grupos de redes sociales estamos con el programa de trabajo y luego se unieron otras personas para trabajar en los grupos específicos que yo creo que dio los resultados que tenemos que hoy estamos viendo porque sin duda tenemos que entender que tratar de llegar a una rectoría es un trabajo de mucho conjunto no se puede hacer de manera individual así rescato aquí lo que son centros universitarios que estuvieron muy de la mano con nosotros y sobre todo los diferentes sectores aquí de la universidad porque si ustedes pueden ver los resultados positivos es en todos los sectores y creo que ahora lo que necesitamos es darles señales de responsabilidad y sobre todo sabemos que en la administración hemos tenido muchísimos errores pero esos errores se pueden corregir vamos a trabajar sobre ellos y hemos definido algunas prioridades de trabajo que definitivamente son las que nos van a respaldar esa confianza y sobre todo a responder a esa confianza que nos han tenido tantas personas bueno don Luis muchísimas gracias lo dejamos que vaya a descansar porque sabemos que ha sido una jornada muy extenuante para usted definitivamente ha sido una jornada muy larga yo deseo antes dejar mi agradecimiento al tribunal electoral al trabajo que han hecho ustedes yo creo que es meritorio la cobertura que han tenido la forma en que lo han hecho nos ha dado una importante manera de hacer radio de hacer radio con imagen y sobre todo de ver el potencial que tenemos en la universidad a todas las personas que nos pueden estar siguiendo que han seguido de cerca esta campaña a quienes me han llamado nos han felicitado muchísimas gracias pero ahora empieza más que todo un trabajo de conjunto un trabajo por la universidad y sobre todo para la sociedad costarricense muchísimas gracias don Luis Guillermo Carpio les recordamos que el tribunal nos ha indicado claramente que los resultados son preliminares mañana tendrán que confirmarse con las mesas que faltan con la llamada mesa única entonces todavía no podemos hablar de resultados pero bueno como hemos mencionado las tendencias parecen indicar que don Luis Guillermo Carpio continuará eso se confirmará el día de mañana así que les invitamos a que sigan mañana la transmisión que Onda UNED va a tener sobre el conteo de los votos ahí tendremos tal vez una información un poco más clara sobre todo lo que ha sido esta jornada electoral muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Onda UNED a ustedes que nos han seguido durante todas estas horas desde la una de la tarde y hasta este momento en el que le decimos a usted muchas gracias y les invitamos de nuevo a que nos sintonicen y que continúen con más de Onda UNED en estas transmisiones sobre las elecciones muy buenas noches la UNED elige rector o rectora para los próximos cinco años seguí esta transmisión de las elecciones por OndaUNED.com o en Facebook y Twitter como Onda UNED las elecciones de la rectoría están en Onda UNED